Sí Máscara, máscara, máscara Máscara, máscara Máscara, máscara, máscara Máscara, máscara Sí, 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 hacemos un bento ahí Moral Máscara, máscara, máscara Llevo dos años cumpliendo la vida bien duro Bien sometido, los pantalones bien arriba Cuando se me caigan los pantalones un poquito No me voy a decir un carajo Como los americanos